Pues que andan batallado Ancena, que a las vejas no le gustan ser Ancena, que no les toca, este ya las vejas no, oye ya, ya el cozena, ya no prenden la leña, no hombre, la princesa era, yo por eso prefiero estar soltero, Ancena, co-de-siao, era, por qué, por qué yo sé ser, era tortillitas hechas a mano, princesa, eh, donde te encuentras un viejo Ancena como yo, era, que estén Ancena, la tortilla, chequeya, bueno, híjula chica, ahí está, fíjate, ¿qué princesa sabe ser esto? Ninguna, se hace la boleta, que Ancena, mira, era, era, la pachurra Sancena, baby, allí que se noten los desbotes que tengo, ha checado donde dejé el ule, acá está, es que ya estoy medio, sego princesa, era, era, el uleto Ancena, esta me la acaba de mandar mi mamá, mi mamá, mi boleta, este, era, chequeya, era, tartillitas Ancena, princesa, era, era, yo jamás el ule que tú, chequeya, era, el táscale de Ancena en el cojón, era, acá tengo roceto, acá hay calabacetas con carne, era, las calabacetas Ancena, las boletas, era, la pachurra Sancena como te pachurra la rana, baby, era, chequeya, era, uno le siempre tiene que ir abajo, princesa, Ancena como, bueno, otro, otro reba, Ancena como estoy yo, Ancena, pero pues es que no, no sabes Ancena, Ancena, nada de este trabajeto, era, era, chequeya, con este mazo, princesa, pero bueno, era, yo le mento dos, yo a ti te puedo inventar tres, pero la tortilla dos, era, redondeta, chequeya, era, era, princesa, es que yo soy un viejo curroso de antaño, que no me ando con cosas, ay, oye, conoce un chivalo, fíjate, era, conoce un chivalo, tengo un premello, oye, no, primo, es que extraño, ven alto México, ¿por qué, gallo? No, pues es que extraño la comida de mi jefe Z, oye, el chivalo traga una pura madonna, pura madonna, era, fíjate, yo la metaba pa' acá, pero el gallo llegaba a cenar, yo llego de cementer, chivala, a veces, 15, 30 yardetas, yo solo, baroteo, no ocupo nadie, y llego a ser mi comedeta, era, ya casi están estas, ¿eh? mira, y pues pa' qué quiero oveja, ya sé que me quieren por el dinero, ¿por qué? Por guapo no creo, yo pienso que ya me quieren por lástima, y al rato, ahorita que salga esta medallito, ya me van a querer porque les voy a hacer el trabajo, de tragar, no les gustan las ovejas, ya sé, era, ya vete, porque soy tan colegiado, ¿por qué las babies me seguen? no batallen conmigo, nada detecta, yo me hago solo de comer, era, en medio, era, ¿eh? Estas ya están, la princesa, era, era, ya no más pasas a cenar, parezco el padrecito, ten, saca la luenga, era, ¿cuál tema? Fíjate, hasta a cenar, yo las puedo hacer a cenar, a mi boleta las anciamos a cenar, es aquí, nomás que, pues pa' qué batallamos, acá está la tecnología, era, le cerras a cenar, Juan, tú, uno, dos, pa' qué me entiendas, a cenar, a checar, si hay lugar, oye, que se me queman las tortillas, oye por tanto desplegando no corta la cara las baby van a prender ahí quedó ah chica hay esa boleta